Amado y adorado Señor Jesucristo, buenos días. En esta mañana levanto mis ojos y mi voz al lugar de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene de ti, amado y buen Señor, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor misericordioso, por haber fijado tus ojos en mí. Por haberme elegido en este día como objeto de tu atención, como objeto de tu amor y de tu cuidado. En este día no hay cabida en mis pensamientos para la preocupación y la ansiedad. Porque tú me has enseñado que tus oídos están atentos a mi clamor y oración y tu mano lista para bendecirme y socorrerme. Gracias por estar atento a mi corazón. Maravilloso Señor Jesús, en este día que da inicio, mi mayor deseo es permanecer cerca de ti como compañeros de camino. Atento a tu guía, a tu orientación, a tu corrección, a tu voz y a tus mandatos. Enseñame el día de hoy, maravilloso Jesús, el camino por el cual debo andar. Examina mi corazón para indicarme aquellas cosas que debo saber, para que mi alma no se desvíe y pueda ser presa yo de la maldad. Muéstrame en este día, amado Jesús, aquellas cosas que debo corregir y dame la fortaleza necesaria para lograrlo. En esta mañana, buen Jesús, te entrego todas mis necesidades. Tú las conoces todas, hasta el deseo más profundo de mi corazón. Te pido que me guardes en completa paz a mis hijos, a mis padres, a todos mis familiares, a mis amigos y a todas las personas con quien me relaciono a diario. Gracias, porque cada minuto, adorado Jesús, cada segundo y a cada momento, tu cuidado y tu protección son visibles y están a mi lado siempre. Sin importar lo grave que ante mí puedan parecer las luchas o los inconvenientes que la vida me presente. Mis preocupaciones se desvanecen ante la certeza que estás listo para ayudarme, por grande o difícil que parezca mi problema. Te doy las gracias, amado y adorado Jesús, quien permite que mi pie nunca resbale, quien jamás duerme ni se adormece, quien es mi sombra protectora. Tú eres quien protege mi vida de todo mal. A tu lado me siento confiado, me siento seguro, me siento capaz. Tú eres mi refugio. Amado y adorado Jesús, llévame de tu mano en este día. Te lo entrego a ti. Amén. Amado y adorado Señor Jesucristo, buenos días. En esta mañana levanto mis ojos y mi voz al lugar de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene de ti, amado y buen Señor, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor misericordioso, por haber fijado tus ojos en mí, por haberme elegido en este día como objeto de tu atención, como objeto de tu amor y de tu cuidado. En este día no hay cabida en mis pensamientos para la preocupación y la ansiedad. Porque tú me has enseñado que tus oídos están atentos a mi clamor y oración y tu mano lista para bendecirme y socorrerme. Gracias por estar atentos a mi corazón. Maravilloso Señor Jesús, en este día que da inicio, mi mayor deseo es permanecer cerca de ti como compañeros de camino, atento a tu guía, a tu orientación, a tu corrección, a tu voz y a tus mandatos. Enseñame el día de hoy, maravilloso Jesús, el camino por el cual debo andar. Examina mi corazón para indicarme aquellas cosas que debo saber, para que mi alma no se desvíe y pueda ser presa yo de la maldad. Muéstrame en este día, amado Jesús, aquellas cosas que debo corregir y dame la fortaleza necesaria para lograrlo. En esta mañana, buen Jesús, te entrego todas mis necesidades. Tú las conoces todas, hasta el deseo más profundo de mi corazón. Te pido que me guardes en completa paz a mis hijos, a mis padres, a todos mis familiares, a mis amigos y a todas las personas con quien me relaciono a diario. Gracias, porque cada minuto, adorado Jesús, cada segundo y a cada momento, tu cuidado y tu protección son visibles y están a mi lado siempre. Sin importar lo grave que ante mí puedan parecer las luchas o los inconvenientes que la vida me presente, mis preocupaciones se desvanecen ante la certeza que estás listo para ayudarme, por grande o difícil que parezca mi problema, porque para ti, mi Jesús, nada es imposible. Te doy las gracias, amado y adorado Jesús, quien permite que mi pie nunca resbale, quien jamás duerme ni se adormece, quien es mi sombra protectora. Tú eres quien protege mi vida de todo mal. A tu lado me siento confiado, me siento seguro, me siento capaz. Tú eres mi refugio. Amado y adorado Jesús, llévame de tu mano en este día. Te lo entrego a ti. Amén.